Hacemos llamado Aldea Las Camelias, Gabriel Togmikulash como alcalde auxiliar, también dos mayores que vienen a recibir. Aldea Las Camelias, Gabriel Togmikulash. También hacemos el llamado Aldea Río Blanco La Vega, Mauro Zalox y Simit y un mayón. También el llamado para Cacerío La Ciénaga, Macario Mikulash Zitán y un mayor. La Ciénaga, por favor. El llamado para Cacerío La Pila, Víctor Zitán Zalox y sus dos mayores. También el llamado para Cacerío La Trompeta, al señor alcalde auxiliar, don Gavino Mikulash Zitán y sus dos mayores. Cacerío La Trompeta, hacemos el llamado a Cacerío Los Encuentritos, Don Ricardo Guti Gómez y sus dos mayores. ¡Vam agar! ¡Vam agar! ¡Vam agar! Muy bien. Caserío Pachut, alcalde auxiliar Guillermo Chiquitá Miculás. Cacerío Pachut, Guillermo Chiquitá Miculás. Seguimos y hacemos el llamado a Cacerío San Lorenzo, el alcalde auxiliar Julián Zalqué y dos mayores. Cacerío San Lorenzo, don Julián Zayqué. Hacemos el llamado a Aldea Chichoy Alto, al señor alcalde auxiliar Tereso Jocholat Zay.